Cumpliré mis promesas al Señor, como le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho, levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis promesas al Señor, a los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos, de la muerte, Señor, me has librado, a mí tu esclavo e hijo de tu esclava. Cumpliré mis promesas al Señor. Te ofreceré con gratitud tu sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Cumpliré mis promesas al Señor.